¿Qué es la Unidad de Producción Minera? Con esta intervención, dicen las autoridades, se logra además de tener el daño ambiental en un área aproximada de 4 hectáreas, cuya recuperación se estima podría extenderse por un periodo aproximado de 40 años. Aseguran que el dinero producto de las actividades ilícitas es usado para adquirir material de guerra, intendencia y de comunicaciones, con lo que atentan con la población civil y la fuerza pública. ¡Gracias!